Bueno, comencemos. Tía, quiero tener un papel más grande que el if. Oye, cariño, este está bien para ti. Mira, le di a el if uno del mismo tamaño. Bueno, comienza a dibujar. Voy a hacerte un hermoso dibujo, ya verás, tía. Dibujaré una hermosa finca. Y me dibujaré a mí también. A ti, tía, a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi abuela. Y me quedará muy bonito. Dibujaré aquí una hermosa casa de muñecas también. Pero solo yo voy a jugar con ella. Está bien, cariño, pero empieza ya. Mira, pequeña, el if ya está comenzando. Tía, quiero pintar con tus pinturas nuevas. ¿Me las quieres prestar? No, ahora no, pequeña. ¿Por qué? Porque no, Tuxé. Ya sé por qué razón no me quieres prestar tus pinturas nuevas, tía. ¿Y por qué, pequeña? Porque fueron un regalo que te hizo el señor Meli y él te gusta mucho, ¿verdad? Tuxé. Vamos, empieza ya. Ustedes continúen. Regreso en un momento. Voy a pintar con esto. ¿Qué hiciste? Ay, lo lamento. Uf, no se le quita. ¿Por qué no sabes limpiarlo? ¿Qué hiciste, Liv, tonta? Ya, déjame. ¡Papá, papi! ¡Detente! ¡Detente, niña! ¡No te muevas! Ya pasa, Tuxé. ¡Tuxé! ¡Elif! ¿Pero qué es lo que están haciendo? ¡Tú, Tuxé! ¡No! Cariño, ven aquí. ¡No quiero, tía! ¡Elif, ven, cariño! ¡Miren nada más! ¡Todo lo que hicieron! ¿Qué hacen? Pequeñas, ¿qué hacen? Muy bien. Ustedes dos lo pidieron, niñas. ¡Dios, perro, ven! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡No!